Bienvenida aquí en este espacio de noticias a Gibran Ramírez Reyes, él es doctor en ciencia política, colaborador en este espacio, bienvenido, ¿cómo estás Gibran? ¿Qué tal Pepe? Pues muy contento de estar aquí, instalaciones contigo. Estamos estrenando instalaciones, no va a quedar ahí, pero queremos hablar contigo sobre este tema de la marcha, que ayer ganó la calle, cuando menos en paseo de la reforma en una buena parte, habrán sido 800 mil personas, no lo sé, que llevaban la mayoría de ellos una camiseta del color verde militar y una marcha para hacer un llamado de manera que haya respeto para los derechos humanos de los militares, que en este caso están siendo sometidos a juicio por la justicia militar, al haberse visto involucrados en un hecho que costó la vida a cinco jóvenes en Nuevo Laredo el día 26 de febrero. Si mal no recuerdo la fecha. Es una marcha donde se ha suscitado una gran polémica. ¿Cómo leer este tipo de manifestaciones? Una marcha militar a estas alturas no precisamente se ve todos los días. No, Pepe, y de hecho es algo que no había pasado en estos términos desde la Revolución Mexicana. Quizá la última rebeldía militar contra el presidente de la República en que se manifestaron fue cuando se impulsó la campaña del general Miguel Enríquez Guzmán en los años 50. Entonces es bastante raro en el sentido histórico, pero también es bastante claro porque no solemos ver desde la conversación pública que el beneficio que hay para el ejército no es para todo el ejército. Solemos decir que la militarización y que López Obrador le da presupuesto a los militares, que les encarga tareas, que les da privilegios y negocios. Pero ¿a cuántos militares? Esto es, el descontento es extendido. No fue solo en la Ciudad de México, sino en 24 ciudades. Y no es tanto por el número que haya marchado en cada lugar, porque es difícil que marchen, sino que cualitativamente es algo que se tiene que tomar en cuenta porque es algo que no suele suceder. Y te voy a decir qué es lo que está pasando. Hay un sector que está muy contento con el gobierno de López Obrador, que es la parte de la oficialía y de los mandos a quienes les toca estar en los grandes contratos. La cúpula militar, dirías tú. Sí, en los grandes contratos y en los grandes negocios. A los amigos, contratazos. En el Tren Maya, en el Corredor Interoceánico, en el Aeropuerto Felipe Ángeles, en el de Tulum, en el de Palenque, en las direcciones de adquisiciones y particularmente en las de adquisiciones de armas, en las aduanas, que son también un gran negocio, y finalmente quienes están involucrados en el tráfico de combustibles y de otras mercancías ilegales. Debes recordar, Pepe, que el huachicol se ha operado desde el Estado. León Trawitz, que fue encargado de la seguridad de los ductos de Pemex, ha dejado la cárcel en Vancouver, pero sigue acusado por el Estado mexicano de haber colaborado con la extracción ilegal de millones, más de una decena de millones de barriles de petróleo de Pemex. Entonces, estos negocios legales e ilegales están en manos de unos cuantos, pero a los otros les dejan la responsabilidad de una política mal planeada, de la política de abrazos y no balazos, pero igual los mandan a Nuevo Laredo, a Matamoros, a Colima, a Zacatecas, a Fresnillo, a Ciudad Obregón. Los que no son privilegiados van para allá, no tienen entrenamiento de policía y les impiden actuar con el entrenamiento que tienen, que es el de militares. No saben o no pueden actuar como policías y no les permiten actuar como su entrenamiento se los dicta. Entonces están en la indefensión y no es culpa de ellos, sino de una estrategia mal planeada. Dice López Obrador que el ejército es pueblo uniformado y en alguna medida eso es cierto. Pero los que se están beneficiando ahora son, como él suele decir, los de mero arriba, los más encumbrados, los mandos. Abajo la cosa es desastrosa. En este sexenio... Y esta marcha fue precisamente para alzar la voz por los que están, digamos, de la tropa. Por los que están en la tropa, porque la situación es tal que a estas alturas del sexenio de López Obrador ya ha habido más de 20 mil separaciones del ejército, la mayoría deserciones. No sabemos por qué, no sabemos dónde están, no sabemos qué están haciendo con el entrenamiento militar que les dieron. El gobierno no les da seguimiento. Esto es más que lo que hubo en el mismo tiempo del sexenio de Peña Nieto. Y en buena medida de ahí surge el capital humano, como ellos le llamarían. De los grupos de delincuenciones. Para alentar las filas. El mejor ejemplo lo tuvimos claro cuando se formaron los Zetas. Ahí empezó todo. Y hay una élite de la violencia que se sigue reproduciendo, que está integrada de exmandos oficiales, que está integrada de agentes de inteligencia, excaibiles, como en el caso de los que entrenaron a los Zetas. Y ellos siguen vivos. Entonces, cada vez reclutan jóvenes, más jóvenes, más pequeños, niños, que son los que mandan a la guerra. Pero ese modelo, que surgió quizá a partir de 2006, bueno, en realidad un poco antes del surgimiento de los Zetas, se ha potenciado. No se ha atendido en sus causas. Y aún peor, la desigualdad en el ejército se ha incrementado y está generando un problema de gobernabilidad que no habíamos tenido hace muchos años. Sí, nos llama la atención esta marcha. Bien lo señalas. No habíamos visto algo semejante desde los tiempos de la Revolución Mexicana. Por eso, por eso te invitamos a comentarlo con la audiencia. Te agradecemos mucho, Gibran, como siempre. Es un gusto escucharte. El agradecido soy yo, Pepe, y felicidades por este estreno en estas instalaciones. Nuestras instalaciones. Bienvenido siempre. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa.